Esta partida ya, así serio, lo llevaron a la fiesta 1-5. No quisieron, güey, se crecieron ahí, güey, ya no quisieron. ¿Es de chile? De chile. Bueno, cabrones, felicitaciones. Nos vemos en la final. ¿Cuándo es el jueves? Puro pudo. Hasta el siguiente martes, güey. No mames, hasta el otro martes. Hasta el otro martes. La final. Maka. On a mute face. ¿Contra quién? Vamos a probar que sea contra...